Estamos en una situación complicada y muchas de las cosas que conocemos no se van a poder de nuevo llevar a cabo, como por ejemplo esa mascarada tradicional en el barrio de Lamiaco en Leyoa que se celebra todos los viernes, los últimos viernes del mes de mayo. En esta ocasión también se ha elegido otra serie de actos alternativos para recordar lo que se vive en este barrio de Lamiaco, una guía didáctica, una exposición y también contar la historia en los colegios. Fotografías que hará que los y las Leyoastarras tengan la opción de ver esa mascarada y sobre todo entenderla si puede ser un poquitín mejor. Sobre todo al resto de barrios, si no conocen la mascarada es un momento para por lo menos acercarnos un poquitín a ella y que se animen a disfrutar, a pasear, a verla y sobre todo a cargar pilas de cara al año que viene. Esperemos que todo vaya también bien y que si no es todo el pueblo, por lo menos una gran parte del pueblo pueda ir a disfrutarla. Es muy fiel a lo que se hace pero explicado con un vocabulario apropiado para esa edad. Y entonces ahí se explica qué simboliza cada personaje, hay máscaras para que se puedan poner ellos los más pequeños de los personajes. También otros juegos de relacionar cuál es el atrecho característico de algunos personajes. Por ejemplo, Mari y su emblema según la mitología vasca es una hoz. El canto de la Lamia se escribe y se explica para que ellos vean también y faltaría más el eje de todo que es la historia de Prudencia. El lenguaje de esa leyenda se ha modificado para que para ellos pueda ser de fácil comprensión. Aquí se ve la historia de Prudencia y cómo le convierten en Lamia y de ahí el nombre del barrio de Lamiaco.